Muy bien, Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio del año 2022. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Este día se estableció con el fin de acrecentar la conciencia mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones. También para poner de relieve la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios no remunerados a los sistemas nacionales de salud. Y por último, prestar apoyo a los servicios nacionales de transfusión de sangre, las organizaciones de donantes de sangre y otras organizaciones no gubernamentales para contribuir al mejoramiento y la ampliación de sus programas de donantes de sangre voluntarios, mediante el fortalecimiento de las campañas nacionales y locales. Por otra parte, este día ofrece una importante oportunidad para instar a los gobiernos y las autoridades de salud nacionales a que proporcionen recursos suficientes para aumentar la recogida de sangre donada por voluntarios no remunerados y gestionar el acceso a la sangre y las transfusiones para quienes lo necesiten. A fin de asegurar el acceso a sangre segura para toda persona que requiera una transfusión, todos los países necesitan donantes de sangre voluntarios no remunerados que donen sangre periódicamente. Un programa eficaz de donación de sangre caracterizado por una participación amplia y activa de la población es crucial para satisfacer la necesidad de transfusiones de sangre en tiempos de paz, así como durante emergencias o desastres que motiven un repentino aumento de la demanda de sangre o cuando se ve afectado el funcionamiento normal de los servicios de hematología. Un entorno social y cultural propicio y muy solidario facilita el desarrollo de un programa de donación de sangre eficaz y además, según se reconoce ampliamente, la donación de sangre contribuye a generar vínculos sociales y forjar una comunidad cohesionada. El anfitrión de las actividades del Día Mundial del Donante de Sangre 2022 es México. México será el país anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre 2022 por medio de su Centro Nacional de Sangre. El evento mundial se llevará a cabo en la Ciudad de México el 14 de junio del 2022. Así que, súmate al esfuerzo y salva vidas. Comprometete a ser un donante regular y a donar sangre durante todo el año. El enfoque de la campaña en sí de este año, tenemos el lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2022 será Donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas. Con esto se quiere destacar la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas y fortalecer la solidaridad en las comunidades. Objetivos específicos de esta campaña viene a ser agradecer a los donantes de sangre de todo el mundo y generar una amplia concienciación pública respecto de la necesidad de contar con donaciones de sangre periódicas no remuneradas. Destacar la necesidad de recibir donaciones de sangre comprometidas durante todo el año a fin de mantener suministros suficientes y lograr el acceso universal y oportuno a transfusiones de sangre seguras. Reconocer y promover los valores de la donación de sangre voluntaria no remunerada a fin de fortalecer la solidaridad comunitaria y la cohesión social. Concienciar acerca de la necesidad de aumentar la inversión pública para establecer un sistema nacional de productos sanguíneos sostenible y resiliente y aumentar la recogida de estos productos de donantes voluntarios no remunerados. Para la campaña de este año se alienta a los países a que realicen una actividad especial dirigida a divulgar a través de los diferentes medios de difusión los relatos de personas cuyas vidas se salvaron gracias a la donación de sangre. Como una forma de motivar a los donantes de sangre periódicos para que sigan donando sangre y a las personas en buen estado de salud que nunca donaron sangre para que comiencen a hacerlo. Otras actividades que ayudarían a promover el lema del Día Mundial del Donante de Sangre de este año podrían incluir ceremonias de reconocimiento a los donantes, campañas en las redes sociales, programas especiales en medios de difusión, con publicaciones en redes sociales en las que aparezcan donantes individuales con el lema, reuniones y talleres, eventos musicales y artísticos para agradecer a los donantes de sangre y celebrar la solidaridad. Y coloración con rojo de algunos momentos simbólicos. Tu participación y apoyo ayudará a generar un mayor efecto del Día Mundial del Donante de Sangre 2022, aumentará el reconocimiento mundial de la donación de sangre como un acto solidario que salva vidas y de los servicios que suministran sangre y productos sanguíneos seguros como componentes esenciales de todo sistema de salud. La participación de asociados interesados es bienvenida a todos los niveles a fin de convertir el Día Mundial del Donante de Sangre 2022 en un éxito mundial. Anfitrión de las actividades del Día Mundial del Donante de Sangre, México, país anfitrión, mediante su Centro Nacional de Sangre, el 14 de junio de 2022. Y bien, Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, junto a otras organizaciones internacionales, ya en el año 2004, decidió establecer el 14 de junio como Día Mundial del Donante de Sangre, como medio de llamar la atención sobre la importancia de que todos los sistemas de salud del mundo puedan disponer de organizaciones que garanticen el abastecimiento de sangre y productos sanguíneos seguros, basadas en la donación voluntaria y no remunerada. La OMS invita a todos los países a fomentar la donación regular con la voluntad de que donar sangre llegue a convertirse en un acto cotidiano de participación y solidaridad ciudadana, fiel reflejo de la educación y desarrollo humano de una comunidad. Para el 2022, el lema del Día Mundial del Donante de Sangre será Donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas. Para llamar la atención sobre el papel que desempeñan las donaciones voluntarias y no remuneradas de sangre para salvar vidas y mejorar la solidaridad dentro de las comunidades. Bien. Lemas de años anteriores. 2021 dona sangre para que el mundo siga latiendo. 2020 la sangre segura salva vidas. 2019 sangre segura para todos. 2018 y así. Muchas gracias. Nos vemos.